Mi nombre es Lee, Bruce Lee. Néñez en San Francisco en 1940. Y falleció en Hong Kong en 1973. Luchador de artes marciales y actor estadounidense. Auténtico mito del cine de las artes marciales. Bruce Lee es uno de los íconos de la cultura popular del último tercio del siglo XX. Como impulsor de un estilo singular de lucha cuerpo a cuerpo. El Jeet Kune Do. Lee favoreció un negocio de importancia internacional. Concretado en multitud de centros de enseñanza deportiva. Publicaciones especializadas, cómics, teleseries y producciones cinematográficas. Bruce Lee dijo que cuando triunfas y eres famoso es muy fácil perder la humildad. Porque te dicen muchas veces la misma cosa que acabas por creértelo. Cuando le decían super estrella se molestaba. Prefería que le dijeran eres un super actor. Cuando llegó a Estados Unidos su primer papel fue el de Kato. En una serie de televisión allá por los años 60. Llamada el avispón verde. Miraba alrededor a todo mundo y yo era el único robot. Era el único que no era el mismo. Por un lado está el instinto natural y por otro el control. Hay que combinar las dos cosas. No se trata de ser puramente natural o puramente innatural. Un personaje muy querido y admirado. Es el motivo por qué mucha gente ha entrado a las artes marciales. Se emocionaba tanto en las películas que a veces daba golpes de verdad. En una escena con un joven Jackie Chan. Él le dio con un palo en la cabeza y Jackie Chan fingió que le dolía mucho. Chan cuenta que lo hizo para llamar la atención de Bruce Lee. Él se preocupó por él y después de parar la escena le preguntó que si estaba bien. Algo que Jackie Chan cuenta con mucho gusto. Él se preocupó por él. Y mira a todos, y sigue actuando, hacia atrás, hacia atrás, hacia el director y dice, ¡Cut! Entonces, le dices a los dos sticks, y le dices, ¡Oh, Dios mío! Y le dices a mí y me dices, ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y, en realidad, no estoy en paz ni más, porque, you know, un niño y me. Muy difícil, pero, entonces, no sé por qué, yo pretendía muy difícil. ¡Oh, oh, oh! Solo quiero que Bruce Lee me mantenga lo más que lo que pueda. Y le dices, ¡Oh, oh! Todo el día, cada vez que me miras. Lee admiraba a Mohamed Ali, a quien le copió el movimiento de piernas. Ahora, se ve desmarrado y preocupado. Ali's nosebleed ha stopped. Ahí está el double shuffle. Bruce tenía un problema de sudor, y se sometió a una operación para remover las glándulas sudoríparas de las axilas, para que en las exhibiciones no estuviera mojando las camisas. La leyenda de que fuera invicto fue motivo para que muchos expertos de artes marciales de su época intentaran derrotarlo. Bruce Lee fue bailarín profesional a los 18 años. Trabajó en un restaurante cuando llegó a Estados Unidos. Llegó a cobrar 250 por una hora cuando daba clases de artes marciales. La potencia que tenía hacía que rompiera los sacos de entrenamiento. Su rapidez era tanta que se tenían que alentizar unas imágenes en las películas. Todo lo contrario de otros actores que tienen que poner las películas más rápidas para que se vean más reales. Daba un golpe de una pulgada tan fuerte que lograba derribar a sus oponentes. Logró coleccionar 2000 libros y escribió uno. Además se licenció en filosofía. Bruce Lee decía, yo no represento un estilo sino todos los estilos. No sabes lo que estoy a punto de hacer porque ni yo lo sé. Mis movimientos son el resultado de tus movimientos y mi técnica es el resultado de la tuya. Parte de la comunidad china en Estados Unidos le recriminó que impartiese lecciones de Kung Fu entre sus alumnos occidentales. Decepcionado por sus escasos logros en la industria audiovisual estadounidense, se decidió a emigrar de nuevo a Hong Kong, donde ya era muy conocido. Allí protagonizó varias producciones de artes marciales que, a pesar de sus carencias técnicas, salieron airosas en taquilla por el carisma de Lee y su capacidad para hacer creíbles sus interpretaciones. Cuando se dieron cuenta que Lee producía mucho dinero, los ejecutivos norteamericanos quisieron relanzarlo en el mercado interior con una costosa producción, Operación Dragón 1973, de Robert Klaus. Cuando en 1972 se había acabado el contrato que mantenía unido a Lee con la productora Golden Harvest, el pequeño dragón tenía claro que quería mantener su libertad creativa y dirigir sus propias películas. Y así fue como se originó el binomio entre Bruce Lee y el productor Raymond Shaw, fuera de la productora. Shaw era precisamente el fundador de Golden Harvest, y hoy es recordado por el tipo que lanzó al estrellar todas las artes marciales y el cine de Hong Kong al escenario internacional. Y no solo con Bruce Lee, el hombre tenía a un tal Jackie Chan, con el que se hizo de oro. Shaw convenció a Bruce Lee para que continuara trabajando con él, creando la Concord Production, una productora donde Lee era la parte creativa y Shaw el brazo económico. Así nació Way of the Dragon, un film donde Bruce Lee hace de todo, actor, guionista y director. La película se grabó en Roma y hoy es una obra de culto, conocida mundialmente como la peli que enfrentó a Bruce Lee con el gran shock Norris. Es curioso y mucha gente no lo sabe, pero Bruce Lee tenía la intención de que Way of the Dragon fuera la primera de una trilogía, un proyecto que dejó en el aire para embarcarse en el film bajo el título de Game of the Dead, otra obra igual de mítica que recordarán por la inconfundible sudadera amarilla con franjas negras que llevaba Lee y que años después revitalizó el propio Tarantino con Kill Bill. Game of the Dead o Juego de la Muerte Bruce Lee se comenzó a grabar a finales de 1972 antes de iniciar Enter the Dragon o Entrada del Dragón. Bruce Lee la paró para comenzar esta última y solo grabó 40 minutos del filme antes de su prematura muerte. El largometraje fue terminado posteriormente por Golden Harvest y se estrenó en 1978, haciendo uso de un doble y notorios hasta absurdos montajes. De hecho, solo se añadieron 11 minutos del rodaje inicial. Unas semanas después Lee iba a retomar Game of the Dead, pero se produce una llamada que lo cambiaría todo. Se trataba de Ted Ali, nada menos que el presidente de Warner, para ofrecerle un contrato de medio millón de dólares para protagonizar y codirigir las escenas de lucha de Bull en Steel. Bruce aceptó con la condición de que le cambiaran el nombre a Enter the Dragon, la película de las películas de artes marciales. Esta fue la última obra de Bruce Lee. Esta era la primera movie de artes marciales producida por el gran Hollywood. El pequeño dragón siempre dijo que la película debía ser un vehículo para expresar lo que él percibía como bello en la cultura china, un aspecto que debía resaltar por encima de la acción. La producción se terminó de filmar unas semanas antes de su muerte, y durante el rodaje se dieron infinidad de anécdotas que han ido contando muchos de los participantes, entre ellas los constantes desafíos que tuvo que vivir en sus canes el actor y luchador. Al parecer, la mayoría de extras contratados eran chinos, muchos de ellos artistas marciales y miembros de organizaciones criminales locales o triadas chinas. De hecho, el coprotagonista de la película, Bob Wall, contaba la siguiente anécdota en The Course of the Dragon. Un hombre se presentó de un salto, un tipo que era mucho más grande que Bruce, y definitivamente quería hacerle daño, pero comenzó la pelea y Bruce empezó a golpearlo, hacerle llaves en los pies, llaves en las manos, jugaba con él. Bruce no era muy bruto, pero sí le demostró quién mandaba. Lee era un excelente luchador callejero. Luego terminó y dijo, adelante, vamos a trabajar. Este combate con el extra quedó documentado. Bruce Lee literalmente barrió el suelo con él. Bruce Lee contaba muchas anécdotas como esa. Los rumores sobre su muerte eran abundantes en Oriente, y casi siempre con un final violento a causa de una pelea. Así que cuando murió, las especulaciones sobre las causas fueron la comidilla durante mucho tiempo. Los rumores eran variados. Desde que Bruce Lee fue asesinado por las triadas de Hong Kong porque se negaba a pagarles dinero para protegerles, algo común para muchas estrellas de cine chinas en aquel momento. Hasta un asesinato a manos de los defensores de las artes marciales chinas. Los más amarillistas llegaron a decir que Lee estaba maldecido o que se había suicidado por culpa de un amante. Otros citaban el uso de drogas como la causa de su muerte repentina. Otros creían que el destino de Lee estaba marcado nada más al nacer. Y finalmente hay quienes piensan que la muerte de Lee fue una elaborada puesta en escena, y que el pequeño dragón está esperando el momento adecuado para regresar a la sociedad, como Elvis, Michael Jackson, Juan Gabriel, Pedro Infante. No, perdón, Pedro Infante ya volvió y se murió de viejo, ¿verdad? Los hechos del caso fueron los siguientes. Lee murió después de caer en coma. El informe del forense no fue concluyente y las autoridades médicas plantearon cinco razones para la muerte prematura de Lee. Sin embargo, todos coincidieron en que fue causada por un edema cerebral, una hinchazón del cerebro causada por una congestión de líquido. ¿Qué ocurrió? Que lo que causó el edema se convirtió en motivo de especulación. Lo cierto es que hoy, y a través de entrevistas, libros, se puede construir el curso de los acontecimientos en ese fatídico 20 de julio de 1973. Según la esposa de Lee, Linda, Bruce estaba en su casa de con Luke, con Raymond Shaw, para discutir sobre Game of the Dead. Eran las 14 horas, estuvieron trabajando hasta las 16 de la tarde. Luego se dirigieron juntos a la casa de Betty Timpey, una actriz taiwanesa que iba a tener un papel protagonista en la película. Los tres repasaron el guión en la casa de Timpey y luego Shaw se fue, aunque quedó con Bruce para cenar más tarde. Poco después Lee se queja de un dolor de cabeza y Tempey le da una pastilla a Quadgesic, una especie de aspirina más potente. Aparte de eso, Lee no consume más que un par de refrescos. Sobre las 7 y media de la noche, Bruce se acuesta para tomar una siesta y permanece dormido. Esto cuando Shaw le llama para preguntarle por qué él y Timpey no habían aparecido en la escena tal y como estaba previsto. La muerte del pequeño dragón dio paso a todo tipo de especulaciones. Shaw apareció en la televisión para intentar contener el furor de las noticias falsas. explicó lo que pasó, omitiendo únicamente el hecho de que Lee no había muerto en casa. Sin embargo, la prensa descubrió poco después la verdad y exigió saber lo que Shaw estaba tratando de encubrir. R.D. Tyr era un profesor de medicina forense en la Universidad de Londres y un hombre que había supervisado más de 90.000 autopsias. Fue llamado a declarar y dijo que era básicamente imposible que el cannabis fuera un factor en la muerte de Lee. En opinión de Tyr, el edema fue causado por la hipersensibilidad a un medicamento o la aspirina, o una combinación de ambos. Su punto de vista fue aceptado por las autoridades y se determinó como una desgracia la muerte de Bruce Lee. ¿Y saben una cosa? Curiosamente, la muerte temprana era una posibilidad que Bruce Lee había contemplado con sorprendente frecuencia. Según su esposa Linda, él no tenía ningún deseo de llegar a la vejez porque no podría soportar la idea de perder las habilidades físicas por las que tanto había luchado, como dijo una vez.